De acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pues hay datos que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el Estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeña, quien sigue en la Secretaría de Seguridad, o como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leiva Ávalo, quienes están también en la Policía Estatal, son señalados o que están presuntamente, son presuntos integrantes o están relacionados, se presume, con un grupo criminal, un cártel. Y lo que mencionan es que de alguna manera ellos han continuado en el cargo. ¿Qué es decir al respecto de estos informes? Pues muy poco, muy poco la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar. Son informes de los propios centros regionales de inteligencia. No, 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 no hay consecuencias. No hay muchísimas mañas o prácticas para golpear. El AMPA del periodismo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia cuando no manchatizna. La Sedena no saldría a negar que... No, pero no voy a pronunciar contigo, porque tú traes un propósito. O sea, es una línea del proceso. Como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio, de televisión, conductores de radio, articulistas, intelectuales orgánicos. Son campañas sucias, guerras sucias, y todas esas campañas que en otros tiempos eran muy eficaces. Ahora ya no les resulta. Vuelveles a poner a Rubén Darío. Se llama la calumnia. Porque eso que dicen, que si los perros ladran eso porque vamos caminando, Sancho, eso a lo mejor estaba. Yo diría, este, como el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento.